¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Inspirado por los grandes, Romero y Torres, y Sansón Batallán Y tu mamada, y tu mamada, pero rumiando, marchando Con la salsa y a estelar, y tu vida dice que lo quiero Con una orquesta del solar Y tu mamada, y tu mamada, en el solar Y tu mamada, y tu mamada, y tu mamada, y tu mamada, y tu mamada Oye, atención, fulano y yo, mira cantarúmbame como antes, papá Que llegaron los morenos del solar, y te lo voy a decir O si Antonio, goza Y el aplauso para José André Bópezca 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!